Su investigación comenzó en Ghana, África, y lo llevó a la Universidad de Calgary para su doctorado. En sus últimos seis años aquí, Paul Addo se enfocó en desarrollar tecnología para ayudar a solucionar uno de los desafíos más grandes del planeta, emisiones de gases invernadero. Se trata de tomar dióxido de carbono y fabricar plásticos biodegradables, producir gas natural renovable, producir químicos que se puedan utilizar para producir fertilizante para el uso cotidiano. Addo desarrolló el primer sistema de conversión de este tipo. Es una célula de combustible reversible simétrico que toma el dióxido de carbono. Lo expone a altas temperaturas que lo convierte en combustibles y químicos utilizables. Usted tiene un excedente de electricidad. ¿Qué es lo que hace? Así que puede tomar el excedente, traer dióxido de carbono de una planta industrial, convertir ese dióxido de carbono en combustible que pueda utilizarse después cuando necesite electricidad. El trabajo de Addo le consiguió un premio MITAX por innovación destacada. Poder tomar esta tecnología de un nivel universitario, llevarlo a un tamaño comercial, ampliarlo. Así que creo que el futuro será brillante si seguimos en este camino. El químico dice que este es solo un elemento para reducir la dependencia del mundo en combustibles fósiles y para reducir en simultáneo el nivel total de gases invernadero.